Es decir, a veces me relojes, me miras con tantas muchachas, ay si pasaba tiempo, si, esto es normal, ¿no? I need the oil and you need my weapon. Si, correcto. ¿Ah? Que me han, you need me, I need... Pero, ok, pero es así, ¿quitas así merca oportunista? No, es así oportunista, es así normal, pasaba, es contra la amistad y merca, y no es así, el gai, el kadhafi, es para matar tú, pero no tiene nada, está par la pistola que hay aquí, que si nos ayudan, cuando nos bombardean, bueno, no te voy a matar y promete, entonces no llega, te, esdabia, esdabia está acá, si me estáis caminando, no llega y no, para Tripoli, si no llega, ahora, mirad, si no llega, si no nos bajan, está, no te voy a matar, no te voy a matar, no te voy a matar, no te voy a matar. No te voy a matar, ok, pero tú tienes que avisar por el motivo de MS, no te voy a matar mucha gente a rebeldía, tu un grupo pequeño, de sponsor, de cualquier otro, un power, no te voy a matar, pero tú no te voy a matar, pero tú no te voy a matar a gran parte del mundo, ¿cuál pensamiento? Contra tanto, no te voy a matar, no te voy a matar, no te voy a matar. Sí, pero yo digo que no más tanto con Benghazi, porque en Benghazi no está aquí, en el mundo no está probando, si no está probando más, no te voy a matar. Si, con Benghazi o Tripoli te voy a matar, no 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 te voy a matar a Tripoli, y no te voy a matar, pero sin ayuda de... ¿Qué bien, te voy a matar con las otras ciudades? Sí, no te voy a matar, pero no te voy a matar, pero Libia me está diciendo que no te voy a matar. No te voy a matar, no te voy a matar, no te voy a matar, 3, 4 millones. Este país es muy grande. Sí, no te vas a matar, no te vas a matar. Ok, ¿y la guerra también pasó? No te voy a matar, no te voy a matar. No, no. Te voy a matar. Revolución, correcto. Un grupo de guerra, no te voy a matar, no te voy a matar. ¿No te voy a matar? No te voy a matar, no te voy a matar. No, no, no. No te voy a matar. No, no te voy a matar. No, no te voy a matar. No te voy a matar. Ok. ¿Por qué, si, 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 si. El líder no tiene tanto poder, solamente no tiene presencia en él, sino que no tiene nada. ¿Y tiene que parar delante? Bueno, no sé si no te voy a juzgar, no puedo decirlo con él. Si salimos, no te voy a mandar delante. Si salimos, no te voy a juzgar. Si salimos, no te voy a juzgar. Ah, yo salimos. Y la gente va a juzgar de lo mismo. Todo eso. Si salimos, no te voy a juzgar. No, no te invito a juzgar un parque. Pero no te voy a juzgar. Me lo digo que en el país árabe, Professional. Unos pesos, no es de la gente. Es de la gente que queda 70 milhares de Egipto. Es de la gente que está en ese país. No te voy a juzgar de los bancos, no. ¿Y que te pasa con la economía del país? ¿De la gente que queda aquí? No te la guía, no. Bueno, no tengo que hacer nada más, no tengo que ir a la acción. Esta fe, por ejemplo, tiene un género, por ejemplo, mata un género, no es por condenar para la vida. Ahora aquí, hay gente que está muy careful, nunca dice que él mata a gente, nunca dice que tiene que estar responsable para el muerto de un candidato de género. Por ejemplo, la gente que está haciendo un balón, es decir, que es un balón, más o menos, tienen calcados, etc. Pero esto es un balón, si se puede hacer algo. Bueno, por ejemplo, los mercados se hacen en la Waco, ya están en la vena de matadera, dos y tres gente. La gente se hacen en la tarea de la guerra y se hacen en la tarea. Sí, correcto. Me demanda que la gente es considerada como una rebeldía contra un crimen, contra el sistema. Claro. Porque si está siendo normal, no lo juzgamos. No. Me dijo que Saddam no juzgamos y le tiran chemical weapons en Irak. Sí. Si voy a hacer cosas así, no lo juzgamos. No lo juzgamos con el recono de la gente. No. No juzgamos con el recono de la gente. No, tampoco. No, tampoco. No, tampoco. No se vea la gente. 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 ¿Y aquí? ¿Y ahora sé que Muammar Gaddafi Kiko tiene contra ella? Nada. Está defendiendo su poder. No se vea la gente. No se vea la gente. No se vea la gente. No. También hay mucha gente. Pero no se vea la gente. Si el francés no avisa. Bueno, el pueblo no quiere, este pueblo ha decidido, no está no, ni mierda. ¿Esa este único argumento? Único argumento, eso es lo que pensamos todos, no está perdiendo. Ok, ¿cuántas tienen injusticia? Bueno, hay injusticia, injusticia, hay pobreza, hay con este síndico y alguien no está repartiendo la riqueza justamente. ¿Esa este trae sigo en adelante? Ok, no estoy cumpliendo ningún compromiso. Ok, ahora nos viene back, Mohamed Khatib, votame por, llámenos, 4636111, así de nos viene back. Bueno, que reconozco. Habla con una innovación completa y con orgullo de Curaçao Marmar para procesar la piedra de Newport, según la técnica de Marmar para destacar nuestros productos únicos y mostrar con nosotros también por. Si hay una piedra de coxón o de Marmar para importar, Curaçao Marmar para todo en nuestra comunidad no es una opción nunca antes disponible. Dentro del mundo de Curaçao Marmar. Visita el showroom en Santa Rosa, o llámenos 736-4155. Curaçao Marmar. Un sueño en la realidad. Acuálectra, nuestra compañía de agua y electricidad, va a presentar una serie de cuatro programas para explicar su planos para el futuro cercano. El programa número 4 de la serie aquí, va a pasar el día 5 de abril, nueve hora y media noche. Gua, para no perder. Gua, para no perder. Es perfecto. ¡Ay, ay, ay! No es buena cosa. Ródeo House of Ribs. Limpas un rato ameno con familia, disfrutando todo ya en una noche a día de la noche. Happy hour. Comenzando por las 5 de abril, tengo cheto de noche. Chamar's All You Can Eat Buffet. Chabuip's Live Music. Ya sabes, Live Mexican Music. Y ya domingo, mucho te come por nada. Tecuches dos años. Y no olvidaré en la Daily Fresh Salad Barn. Rodeo House of Rift. Abre tour día 45 de tarde. Tecuches sonor de noche. Telefón 560-3247. Off 465-9465. Rodeo House of Rift. La real acción empieza. Rodeo House of Rift. Snatch favorito de siempre en Movie Box Banda Liga No está back de un contacto nos invitamos el señor Mohamed Khattib el presidente también de la comunidad islamica aquí en Kosovo no sé por qué es la situación pero hay otro factor que es Israel que se han abandonado con Israel cuál es Israel tiene que entender y lo que está pasando aquí lo que está pasando arriba a tierra no es nada 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 así ayer le salí él me dice él me dice el señor que me han me quedado en el honeymoon en el cabo sí en teoría Kiko no ya sí 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 pero 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 no 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 pero en el año 73 está la última guerra, es de nuestro Israel de 5 días pero Israel estaba de ahí un tiempo, ¿cuánto? un mil año pasado, ¿cuánto? dos mil años pasado bueno, en el Corán hay un pueblo judío que estaba en Egipto pero no miré nunca a mí de el Corán que había visto el pueblo que estaba en la Palestina ok ahora no había visto que estaba en el promise land a menos de 30 años, pero yo tenía un padre que tenía que ver sí, tenía que ver el nombre, no sé cómo te miré pero ya, yo tenía que ver, pero yo tenía que ver y yo tenía que ver, yo tenía que ver bueno, yo tenía que ver, pero si me acuerdo aquí ¿te había dado una guerra acá? ¿te había dado una guerra? ¿te había dado una guerra? si, en la semana que de 48, el Israel en día en Belford es día en inglés, era un ministro de Inglaterra Belford abrió la firma que en la Palestina estaban a poner una colonia de Inglaterra y les decían, ja, vosotros no vieron así no vieron. Es el último Ok, pero la guerra está para sobre... no entiendo mucho el tema, pero no estoy viviendo más allá, no pasa que nada. Pero dime qué pasa. No está fácil para... No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, forever. Ahora uno destruye otro. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, sin nada. No te preocupes, no te preocupes sin ningún camino. Ahora te preocupes con los otros. Tienes información para el Brasil. No te preocupes, sin información para el Brasil. No, no te preocupes. Mientras no hay petróleo en el país de Arabia, no nos preocupes, tenemos ir Israel. Corabón, a mí no está pensando el pueblo judío no está que el pueblo judío el pueblo judío había el pueblo árabe mil años no sabían de parte del zionismo con Israel el partido político el zionismo está no está visto con el que el país está por el por el